En este caso quisiera mostrarles algunos relatos sobre otra imagen, una en especial esta, en especial porque pues no hay taxonomía de las brechas, curiosamente el estudio ha circulado mucho a la cronografía, pero seguimos manejando genéricamente brechas carbonadas, como si todo fuera bien, y el que le ha hecho un diseño diferente tendrá que tener su propia diferencia, su propia taxonomía, su propia taxis, como modulación, y de eso no se ha hecho tampoco nada, creo que ya es importante empezar a destilir posibles nombres incluso, así es que en una FAQ por empezar a hacer este trabajo, llamé parcialmente si tienen ustedes alguna propuesta bienvenida, porque se nos ocurrió llamar a esta imagen Shihua, curiosamente siempre que realmente es un tema, yo se le junto a un nuevo país, se nos ocurrió llamar a Shihua por las mismas características que acaba de mencionar Frank sobre la cronografía de la Shihua, estos elementos, estos elementos, el movimiento reptante, que tiene que ver con el rayo, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con los ciclos, por eso me ocurrió llamarlo parcialmente, todavía no, es supuesto que no lo hemos citado, simplemente es una propuesta, pero van a ver ustedes como, llevándola al aspecto más fino, nos puede dar elementos planetarios, aquí es que, bueno esta es la presentación, es que es un pano que se encuentra en mi plan, todavía no se encuentra en esta parte de color, ¿de qué color era? No, 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 fondo, fondo rojo, ginaurio, también, roja, blanco, de hecho la siguiente imagen es, bueno, es una toma que va a tener los colores de ginaurio, esto, tienen ustedes, es el mismo motivo, el anterior secuente también es en mi plan, en los edificios de mi plan, este secuente en mi plan, especialmente ahorita las comisiones de luz no nos permiten medir bien los colores, pero cuando se ve en el rojo, la greca y el plan, aquí tienen la capita pecal, con la que se recubría la greca para darle color, entonces creo que la imagen era, la forma no era totalmente de piedra, la forma estaba recubierta para poder darle colorido, este es un pano que se encuentra en una tumba que se encuentra cercana a mi, la Shabbat, ¿de qué se puede ver por favor? Vean ustedes, esta es una galería viva, ¿no? y esta es la que les voy a presentar, la de arriba, les muestro esto porque, hablamos de ciclos, y hablando de medidas, y hablando de esta relación espaciotemporal, yo empecé a buscar la relación de los espacios, ¿cómo se conservan? ¿quién definió que este era el tamaño correcto para esta franja, la de medio y la superior? Esto también tiene que tener una lectura, ¿por qué este tipo de greca se nota en el papel de abajo? ¿por qué este tipo de medio y por qué este tipo de arriba? Oiga, si estuviéramos viendo los tres niveles, podemos pensar que esto es el ultramundo, el ultramundo y el mundo intermedio, ¿se acuerdan ustedes que aquí hablábamos sobre principios cíclicos temporales? Ponen aquí para que alguien le lleve a la dirección, parece ser que esta división en tres tampoco es cortita, hay un principio, hay un principio barrio, y puede ser que se interesa ver, ¿qué es la que está aquí arriba? ¿no? ¿qué es el principio? Oye, siguiendo el tema de su cuadro que me parece muy muy sugerente, recuerdo que en la piedra de los solos hay dos cuadros, colgando de ella hay unas nubes, y colgando de ella hay unos rayos, es un elemento trino, que tiene las cuadros, que son vértebras, se interesa, debajo hay unas nubes con cuatro ramas, y debajo cada una cuatro rayos me parecen, parecen una referencia, que es el marco naturalista de esto, ¿no? Este es un simbólico, es muy abstracto, habría que revisar eso, también el mismo orden hay en un mural de Teotihuacan, que es el trino, y abajo están hechos elementos, como rayos, o búsquedos, ¿el de la agricultura? No, no, no me consigo, ¿qué quieres dar por favor? Vean ustedes la composición, trabajando con la composición, con el principio de la regla, definir este espacio, y sobre este caso trabaje en la proporción, así es que la siguiente lámina, nos va a mostrar, que es un acomodo, en la medida funcional la greca, como una medida de medida, ¿no? como una medida armónica de su posición, nos da un mismo método, la única greca, y estamos diciendo que esta funcional, perfecto, en este caso, aquí ventas, y para los aspectos, en el interior, nos va a mostrar a una que, que se aplica con la otra manera, con el estudio sobre, el espacio, la composición, en el espacio, y en el espacio, espacios interiores, esta es una habitación, en el palacio de, en Bistla, el interior estaba decorado, con grecas en todos los muros, y la pregunta es, no estaba ni para decorar, esta no es un baldoce de baño, para decorar, y únicamente su idea para donar pero este tiene una función también a mi me antoja mucho pensar que pudieran parecer Jan Trash o Man pero yo creo que trabajo más sobre esta hipótesis ¿me quieres dar por favor Jonathan? así que ya les he mostrado estas cáminas muchas veces este es un sonaco Wally empezamos principalmente la primera escena la segunda escena la tercera aparece de este lado y a propósito porque la cuarta es moda con la quinta escena y es una inspiración de resumen yo la puse como está con el porque no se entiende entonces el movimiento del tipo y del stop el stop se habla aquí de oriente norte en este son columnas es decir columnas de tiempo que finalmente es una dirección del espacio es así que sobre el que voy a trabajar la gráfica que acabamos de presentar ya no sé ponemos como matriz 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 de trazo esta estrella se la tengo que decir para que se viera la parte de abajo y de estos signos que se encuentran abajo entonces empezamos a ver que el gancho participa en ciertos signos entonces este parece un cabo que van van hacia arriba hacia la derecha hacia la izquierda pero hay un orden un orden intrínseco un orden perfectamente establecido empezamos a buscar este orden que si quieren dar por favor de nota veo ustedes en esta siguiente lámina como se empiezan a armar el fondo en la figura es el mismo al fondo le puse un color totalmente tenible desplazé un granito para que ustedes vean la línea que es perfecto en el instante pero no es el mismo es la misma pregunta invertir estamos hablando de la lectura de que en una escena de micrófono que han invertido esto para que puedan cubrirse totalmente tiene que estar invertido también y es decir que la reproducción para cubrir el total tiene que doblarla y entonces se empalma y entonces se cubre el total estos dos principios de obra que tenemos que tomar en cuenta con arma para decreto sino también para la lectura e-dimensional de las acciones con unas láminas de los coles así es la llena de los coles y en ustedes puse el gancho el cuadro en el gancho final de todas las gregas y ven ustedes que se llama una patrícula cuadrícula es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...un orden... ...un orden... ...un aparente de orden ...lo cual puede ser otro principio y un orden ...un orden de orden ...un orden de orden ...un orden de instrumentos Hay dos ejes que vamos a encontrar aquí ...que en un momento cuando veamos ...el principio de orden que había en este despacho ...con ustedes ...ya los ejes ...señen ...positores ...positores ...que les trajo todo lo mismo ...por al mismo tiempo ...de las necesidades comerciales ...hubo unos puntitos de la situación ...esto también forma ...otra matriz ...que es parte de cuadradas ...que además de cuatro puntos de su cuadrado ...cuatro puntitos de su cuadrada ...cuatro puntitos de su cuadrado el matriz por el matriz por el matriz, por el matriz, por el matriz es un curso de matriz no pensando que con esto se acaba la totalidad de las posibilidades simplemente para mostrarles un sitio de orden un sitio de bendición en este caso las posibilidades también son horizontales y horizontales son las dos posibilidades hacia arriba o abajo o hacia izquierda o derecha izquierda hacia un costado esta es el matriz pero la siguiente es la horizontal y es la horizontal gráfica la horizontal gráfica de todos los casos nuevamente es el principio de ir izquierda o derecha o derecha o derecha si quieres darse por favor en este la mitad básica para armar todo esto es decir, el principio, el módulo y tercero nuevamente centra los cuatro puntos y ustedes lo repiten a veces quieren siempre mantener los mismos elementos en el mismo posición aquí si es yo los elementos que se repiten son los que siempre se repiten y pueden representar los mismos resumo su áptica y al igual que se piensa como una unidad son fotios y serpientes que vienen de los cuatro grupos por supuesto loό comentamos comentamos es que se repiten ¿me parece la primera línea de el cuatro suportes? sí con el cuatro porque la primera es el cuatro con el cuatro suportes la primera es la primera es el cuatro que se repiten 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 también diagonalmente se empatan Si es una matriz de cuadrados, obviamente se pueden encontrar a partir de la jornada de la temporalidad. Pero recuerden que tenemos de base con la actualidad, porque tampoco estamos viendo únicamente un sitio genético de hoy. Estamos viendo quién se realiza sobre el tiempo. Finalmente viene a ser concierto en la página de la nación de condiciones. Es decir, que eso se puede representar como fecha. Exacto, por supuesto. Puedes ubicar cualquier fecha. Como una fecha. Sí, sí. Estamos viendo que hay una recurrencia de un principio de orden matemático con el filosófico, con el religioso, con el cosmogónico. Y esto es un principio de orden entretenimiento de nuestras culturas. Si no estaban separados, estaban unidos. Entonces es por eso el cubo, ¿no? Como dicen, en vez de hacerlo en sí, uno lo hace ahí en el cubo. No, 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 no. No, no, no. Ya hemos hablado del cubo principalmente. ¿Qué pretende esto, eh? Sí. ¿Qué pretende esto? Sí. ¿Quieres darles una mano, por favor? Ahora vean ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de esta medida? Sí. Sí. ¿Se siente bien? Ya con la tarea es la bandeja de aquí? De aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, cinco, seis, siete. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? La misma que ya hemos explicado en la mandía. De aquí acá son trescientos sesenta y cuatro, pero aquí es trescientos sesenta y cuatro, pero aquí es trescientos sesenta y cuatro, esto representa un año. Sí. ¿Se acuerdan? Es decir, las distancias también están cronometradas en función de esta temporalidad cíclica. Sí. Luego, en el módulo hay cuatro años. ¿Cuatro años? Hay un cargador, un ciclo de cargador. Ya vamos. No son cuatro años, pero vas a ver que llega a esta finalización. Entonces, tenemos aquí un año. ¿Se acuerdan, por favor? ¿Se acuerdan? Creo que este es el primer otro. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Aquí empieza el segundo año, el tercer año, el cuarto año, y vamos a la mitad del ciclo. ¿Ven ustedes? Aquí estamos a la mitad. Este, sí, no es texpa. Sí. ¿Y el quinto año va a ser texpa nuevamente? Sí. ¿Por qué son cuatro cargadores? Siempre empiezan cíclicamente. Entonces, este es texpa. Este es cali. Este es dosis. Este es acatu. Por eso quería que lo vean sobre San Juan y para que vean que las cronodistancias no son aleatorias. El siguiente empezará nuevamente el texpa. Terminarán cuatro años después y son ocho años. Este es el ciclo, cinco ciclos de fe. Sí, claro, claro. Bien. Entonces, ahí encontramos otra relación. Tienen que ya, sí, son periodos a lo alto, pero a lo ancho. Y siendo la espiral que quede así en un ciclo de fe. Tienen que tratar el coño para que hagan así. Para que quede así. Para que quede así. Y lleguen en un extremo al otro del formato. En el tiempo haciendo espiral. Así fue. No está. No está. No está. No está. No está. No está. ¿Qué es esto por favor? No está. De hecho, entera con el velo. No está. Y los puse directamente. ¿Qué tiene la anterior? Por favor. Y aquí para que se vean bien bien los finos. ¿Qué son los problemas? Txpa. dowski. Tosh. T-hack. Terminamos... El folie y el siguiente día para entregar... ...es, uno de los mails, los testons. Para entregar uno de los cargadores que conocemos. El recubriendo a las láminas que íbamos anteriormente, aquí les mostró poco. ¿Se acuerdan de este? La cinta cruz de cargadores que habíamos comentado sobre cuáles son los símbolos que se encuentran aquí? Con esto. ¿Se acuerdan de este? ¿Se acuerdan de este? ¿Se acuerdan? El recubriendo a la cinta cruz de cargadores que habíamos comentado sobre cuáles son los símbolos. El recubriendo a la cinta cruz de cargadores que habíamos comentado sobre cuáles son los símbolos. A Malinani. Malinani a Akati. Y finalmente a Poli. Este es el último día, el cuarto año. Para volver a empezar nuevamente, en el interior. Este es una cruz variando los cargadores. Habíamos hablado de nuestros cargadores. El recubriendo de cargadores que se registran los primeros y finales de un año en el interior de esta gama. 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 Aunque no viene al exterior. Que son unos barzos que son deicio a mi interior. Que es una gama. Que es una gama que es hacía hacia arriba. Que vas a la derecha or izquierda. Pero en medio. Que es una gama que estamos trabajando allí. Que es para el interior de este medio, rara. Y quiere estar. Tu militeras. Estas son las que estamos trabajando Estas son las que estamos trabajando Formando el buen contacto Es decir, nosotros estamos dedicando Y acá abajo Y acá abajo Normalmente Es desde las cajas De las que estamos hablando En el interior Ya en el interior Ahora podemos ver La diferencia Igualmente esta ¿Ya tú la tomaste? Y no olvidar que eso va para adentro De la tierra Que deposite un sentido Desde el río del inframur Porque ahí se leía en que parece agua Para esto Bueno Bueno Esa es la presentación de hoy Pero ¿Qué empezaron? ¿Qué empezaron? Sí, sí, bien Somos trabajamos con un tipo de gris Ahorita estoy trabajando con él Pero esta ya más o menos Ya había llegado Por eso les comento Que hay que hacer Toda una taxonomía Porque hay unos que se parecen Hay otros que tienen Características diferentes Y este Y hay que tratar de darle Una comentar Hacer una letra Hacenle una pregunta Mauricio Que en Siguientes dos láminas En la que sigue Pues sí Ese río ¿Tú viste el pigmento ahí? ¿O por qué está pintado? La pinta parece que Estaba muy Bienalquita La consumibilidad Alignada Por el espacio Yo le puse Pero nada más Para que esté bienalquita Nos vamos hacia arriba Y nos vamos Y agonando Y ahora lo mismo Con lo de adentro Lo de adentro Es que está tan arte también Y agonando Sí, preguntan Que si sabes Que si están Talladas en piedra O si son latrillos Son los aires Son los aires Cortados a la medida Y por presión Es por lo que No hay aumento ahí Compártelo ustedes De pequeños uniones Pero no es que Se hayan Mido Alguna diluminación Sino que El mismo talla Está también De analizado Que cuando Se empieza a meter Entre una Tienda y otra Un papel Apaga Así es Pero además Por cantidad Porque Se van a dar Cuando Se van a dar Cuando Empezamos a medir Las unidades Nos damos cuenta Que son de De decir ¿Qué es lo que hiciera Que es lo que hiciera Que es lo que hiciera Que era mejor? Esto por el partido De analga El diseño ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron hechas En secuencia Ni en serie En secuencia En secuencia Ni en serie Pero han sido Rápidamente armadas Para eso Es que no han sido Armadas En el esquí Porque aquí Hay diferencias Entre Centímetros Claramente Es ¿Qué implicaciones tiene? Que no es como nosotros Que estamos Hay que terminar El edificio Hay que terminar El edificio Hay que El edificio Hay que El edificio Uno por uno El edificio Y pieza Por pieza Para armar La creencia Y de un arma La otra Y lo Pero que Gata Sostenga ¿No? Están armadas Pero que Sostengan Es que Todos los Los que Tienen En el fondo O sea No termina Aquí la piel Continúa Hacia el fondo Ah Están En bonos Y el peso Que tiene El bloque De arriba No hay que Que den Eso Completamente Por eso Es que No necesitaba Aglutinante Justamente Por la Compresión Que se Realiza En un Dice Es También Nos preguntan Que si Mitla Estaba Pintada De rojo Que Porque En la base Se ve Pintada Mitla Estaba Pintada De rojo Y Las Grecas Eran La Lo que estoy En De enseñando es Para que De como una matriz de Gretas sobre una serie de tonales puedes calcular espacios de tiempo como renojé fácilmente es como una sola Gretas, la rota que ya calcula la distancia Si, esperamos que todo comentarlo y ya vimos 4 años y los 8 años de recuación del circuito de Venus y también hay que sacar la frecuencia de Venus y así como pusimos 885 días y que conseguimos 84 días y viendo como van tratando años con esos elementos Oye, se te ocurre que pueda tener que ver por ejemplo con el signo de Venus que es, si te fijas es una secuencia de... bueno, es de cuadros que se le consta por algo pero es este el amarillo que salió este es el signo de Venus es una flor hecha por una secuencia, una línea continua si si la mitad de arriba con la otra mitad de abajo pero a ver si es entero porque si eso es así significa que el signo salió de la forma que adopta sobre un tablero pago en los donales el signo de Venus pero el signo es más viejo que el mundo el signo es, preclácido ya a veces se empieza a ver la flor ya ¿Puedo hablar en el territorio del Omino? Sí, es un Omino, es un Omino. Preguntan que en qué zonas arqueológicas has visto grecas que te han impresionado, aparte de las permitlas. Bueno, esta Omino, como les decía antes, el principio que une la greca son cuatro grecas y cuatro cunas. Si uno de los más impresionantes se encuentra en Omino, son cuatro grecas, tienen más de tres metros, que conducen al palacio, a la parte superior del palacio. Y eso es interesante, porque conducen a la parte superior del palacio por escalones. Son verdaderos escalones. Fundo de robo, subiendo las grecas hasta la primera parte superior del edificio. En la parte de arriba, en Tonina, el mural, representa el asentivo de una vez en la próxima clase. Ah, pues el armado que vimos aquí, con las diagonales que se van cruzando, en el centro se encuentran graños despernados hacia abajo. Y se encuentra en Antiputis. Entonces, ¿cuál es el que tiene que ver con el enzame? Estas diagonales son de la entrada del mundo, allí lo estamos. En Antiputis. Oye, una pregunta. En Mitra, en Taní, ¿ha encontrado alguna variedad de grecas? Porque no pasan sólo un tipo. No sé, hay variedad de grecas. Esa imagen. Esa imagen. ¿A ver lo que se ha dicho? Ah, la base. La base. Ah, sí, sí. Es un escalero funcionario. Esa imagen. Esa imagen. Esa imagen. Esa imagen. Esa imagen es la base. Esa imagen es la boca, ¿verdad? Sí. Esa imagen es la base. Esa imagen es la base. Y me imagino que se sigue sacando el resonante en ella con Tonales. Gracias.